Quiero saludar al nuevo diario de Santiago del Estero en ocasión de su 31 aniversario. Acompañar y promover al desarrollo industrial de nuestra provincia es un gran trabajo en el que ustedes vienen acompañando durante muchos años. Felices 31 años al nuevo diario y sigamos juntos en el camino del crecimiento y el progreso.